Tomás y caballeros, bienvenidos al Master Club, a la ronda de los 32, a tener el primer partido entre Jair Morales con Bola Blanca, haciendo el tiro de apertura, ustedes escuchan de fondo, la algarabía, la bulla, la buena vibra, la fiesta que se vive aquí, en la capital de la montaña, en la ciudad de la terna primavera, en Medellín, primer punto para Jair Morales, a 40 puntos, sin límite de entradas. El que gane aquí se acerca a los 10 mil dólares, todo el mundo colocando la atención en esta ronda, ya se fueron algunos favoritos, ya se fue Tolgajan Quiraz, ya se fue David Zapata, ya se fue Alexander Salazar, no es fácil, 2 a 0 el marcador, bienvenido, ayúdenos a compartir la señal. Tiro de banda previa para José Juan García, sí señor, pegándole lindo. Ya nos vamos a informar, punto para José Juan García, dos iguales. Humberto Castaño con Josué Torres y Hernán Preciado del Chori, contra el Tigre Poblano, contra el maestro Javier Vera. Edwin Pérez del Valle, vamos José Juan Wilmer Solano, gracias a la gente que nos acompaña por YouTube. Avance por la banda larga, sí señor, cruce por las largas, el pase bola. Juanito está convirtiendo por esa vía el punto número 3. No es para menos, el torneo internacional Feria de las Flores regresa al calendario nacional y aquí no falta nadie en la fiesta, están todos partidos a 40 puntos. Les estamos compartiendo por WhatsApp, les estoy enviando el boletín de noticias. José Juan García quiere tomar la bola fina, vamos a ver si le alcanza José. Por la parte interna, cuidado con el choque, en el descuelgue le va a alcanzar para hacer un punto más, el número 6. La doble vuelta, cuidado con el choque, va a pasar muy cerca, semáforo en rojo. Alcanza Juanito a acomodar como con la mano. Manejo de velocidades perfectas para nuestro amigo de Soacha. José Juan García dando cátedra de Villar aquí en el Master Club. ¿Hace cuánto que los paisas no veían a José Juan García? ¿Hace cuánto? Tornillo profundo. Un punto más. Ahí está llegando a su primera serie José Juan García. Seis puntos. Lleva en el taco, ocho en el global. Se extendió la invitación para apoyar al profe. La forma de contribuir con este canal es adquiriendo los productos de la marca Melio. Sí señor, ahí viene la cuarta banda, sigue atacando Juanito, sin miedo. Cajón largo, de larga a corta, larga a larga. Se va pegándole lindo el mundialista, campeón del mundo en su época juvenil. Ahora que ya está más maduro, quiere seguir escalando el ranking mundial. 9 a 4. Va a jugar sostenido, casi de retroceso. Ahí lo tienen. A la tercera banda José Juan, como si nada, haciendo ver muy fácil lo difícil. Ahí lo está identificando, se agacha José Juan. Vamos a ver, efecto lateral derecho, izquierdo. Pasa el tastaz, como la visualizó José Juan. Ahí lo está anotando. Un punto más. Ya les estamos compartiendo a nuestros amigos a través de Facebook y a través de WhatsApp. Toda la información para ver este partido. Sí señor, uno más para Juanito García. Tiro de cinco bandas, atacando la bola roja. La quinta banda va a encontrar el punto número 13. Se viene Juanito, va subiendo la bola blanca mientras que pasa la amarilla. Nuevamente, pensando todo el tiempo en armar el juego. Arme y arme el juego. ¿Qué me dio? ¿Me dio el tome de bola para ser invertido? No. Lo que me dio es no encontrarse el choque. Eso es lo que estaba midiendo. El cambio de velocidades. Pegándole lindo José Juan García. Tiro de plus. Sí señor. Así como la marcó, así pasó la bola blanca. José Juan. Sí señor. Desplazándose sobre su eje. La bola amarilla. Sobre el tapete azul. Consiguiendo el punto número 15. Y jugándose uno de los partidos más efectivos y más rápidos de esta ronda de 32. 10 a 3 va Henry Díaz con Manuel Martínez. Ganando Henry Díaz. Covarrubias va con Cristian Sánchez. Gana Covarrubias 7 a 5. Mientras que sigue anotando punto número 16 para José Juan García. Qué entrenar duro Dilan. Vamos a ver. Yair Morales por la parte externa tratando de sacar el choque. Le pega lindo Morales. Sí señor. Escuchen de fondo la algarabía y la buena fiesta que se vive aquí en Medellín. Mientras que Jair Morales le está pegando bonito. Un punto más. Maestro, dígale a Andrés Siloe que Bolivariano, que el Bolivariano, Andrés Lizarazo que Bolivariano sale a las 24 horas. A nuestros amigos ticos ecuatorianos, nos gusta el ají, el picante. Soltando la bolita. Un registro básico y sencillo. Posicionando como con la mano José Juan García. Un punto más. Ya llega a 19. El último tramo del encuentro lo puede encontrar en la cuarta banda. Vamos a ver, José Juan. Dice Alex Rivera, buena tarde maestro. Es Leandro Barreto que aparece en los 32. Es el de la Liga de Boyacá o es un homónimo. Parece mentira, ¿no? Nadie lo puede creer. Pero sí, el Leandro Barreto, el doctor Barreto, el gordito, el bonito. El de Boyacá, el de la República Independiente. Por fin dio frutos. Tanto que la mamá lo sacó de los Villares. Y por fin, el hombre dio frutos. Por fin llegó a una ronda superior en un torneo de grandes estrellas. Leandro Barreto, bienvenido. Ricardo Quintero, porfa. ¿Cómo va Huernay Cataño? Huernay Cataño está en el primer piso. Estamos en el segundo. Sigue atacando José Juan García. Y tiene un puntico más. Haciendo ver fácil o difícil. Metiéndola al acelerador a fondo. Juanito García. Ahí vamos todos. Por ahí vamos. ¿Cuánto gala de Norberto Díaz? No, Norberto está puro al fondo y no tiene pantalla. Ese marcador. Va con Ewin Pérez. Lo que le están haciendo fuerza a Ewin Pérez. John Freddy Martínez desde Girardot también está muy conectado ahí. ¿Sabe qué hace John Freddy Martínez? Coloca en el circuito cerrado de su club. La emisión de Arroba del Profe de Villar a todo volumen. Gracias a los clubes que están colocando la emisión en vivo. Los saludamos desde Medellín. Se toma su tiempo, Jair Morales. No es tan fácil y tampoco tiene el tiro viable. Un punto más para Jair Morales. Ocho. Ocho puntos. Atacando la bola roja. Cambio de velocidades. Sí, señor. Le pega lindo. Jair Morales. Este es el de Rizaralda. El de Pereira. El del eje cafetero. Jair Morales pegándole bien, pegándole bonito. Póngase bueno, maestro. Porque solo hay un cupo para la próxima ronda en esta mesa. Está abajo en el marcador. Va ganando Rodolfo Covarrubias, 13 a 9. Werney, 8. Arley Montoya, 16. Dice Juan Bindas. Gracias a todos los que están pasando ahí el marcador. Sigue aumentando el nivel. José Juan García ya tiene 23. Uno más para 24. El equipo Teori y nuestros amigos de Productos Million. Jimar Villares apoyándonos, por supuesto, el Master Club de Medellín. Qué gran hospitalidad la que nos ha brindado Master Club. Uy, tiro de Ramber C. Vamos a ver si le alcanza a Jotica la rotación. No, se va a quedar lento. Tenía que ser una curva pronunciada, pero no le alcanza a José Juan. Por ahora, Jair Morales solo está siendo víctima de todo el poder que tiene José Juan García. Así no le aguanta uno el ritmo a nadie. Y eso que Jair no está jugando mal. Lleva a 818. Aquí va a apoyarse a las bandas largas. Vamos a ver, José Juan. Creo que el tiro va nítido. Ahí lo tienen. Sí, señor. José Juan García, tiro de corta, larga, larga, el famoso plus. Le está jugando muy abierto. Toca apretar que ellos también la sientan. Sí, señor. Así es. Sin anestesia, Robinson, Aris y Zaval. 26 carambolas en dos entradas. Es lo que está marcando García. Suelta la bolita, Jair. Vamos a ver si le alcanza. Bastante bola, sin efecto. Casi marcando un contrario para darle avance a la bola roja. Hasta Julianita por aquí, la esposa del maestro Barreto. Oiga, si es Leandro Barreto el que tú y yo conocemos. 21 a 12, haciendo historia. 18 a 13, gracias Leiber. Ese es el dato que necesitamos. Pichar el balcón de Suacha apoyando a JJ. Vamos, Jota. En esta zona no está Mauricio Gutiérrez. No, no está. Creo que está abajo. Suelta la bolita, José Juan. Pegándole lindo. Tiro de martillo. Larga, larga, corta. Llegando Nitio. Llegando pleno. 200, casi 300. Por favor, ayúdeme. Pegándole a la pantalla. Entre todos, por favor. Peguémosle a la pantalla para que lleguen más personas. Víctor Olarte en este momento está ganando 22-14 a Leandro Barreto. Al doctor David Ramírez. Con gusto, Daniel Jiménez. Elkin Aguilar. Ahí está la información. Jugada de rotación hasta el fondo de lo profundo. Se acerca a Jameson Santiago para verificar el punto número 30 de José Juan García. Mientras que José Juan se detiene un momento. Está cambiando el billar. Vamos, Luis. Alegrita. José Juan García sigue haciendo lo suyo. Él no mira para ninguna mesa. Él simplemente va apuntando como si lo estuvieran persiguiendo. Eso va al trote. En Europa y en África. También le toca ir a la última del año. Ahí anotándose uno más. Sí, señor. José Juan García con bola en el aire. Llegando de frente a la bola blanca. Le dije a Toñito. Bueno, Toñito. Y se tiró el espectáculo, ¿no? Lo sacó del lugar de echar de para atrás, ¿no? Pero ¿quién iba a creer que Toñito? Bueno, claro que Toñito juega muy bien. Gran jugador. Pero vino y se tiró el espectáculo. Antonio Tavares. Ay, ay, ay. En este momento está 26-14. Va abajo en el marcador. Suelta la bolita. Oye, al que si no va abajo en el marcador es José Juan García. Qué forma descomunal de hacer puntos. Y Jair está seducido por el buen juego de José Juan. Parece un espectador más. El sparring. Porque es que hace como una exhibición de Villaraz. Así, 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 así. No deja jugar José Juan García. Y cuando medianamente deja algo, la tensión y el temor y los números que lo ventajan no lo dejan pensar. Yo estuve ahí adentro. Nos cogió Henry Díaz en Santiago de Chile y nos hizo por arriba y por abajo. Y se siente realmente uno con la impotencia de aunque sea hacer una seriecita de dos. Pero es que ellos martillan bastante. Vea, y viene con un punto más. Repitiendo la dosis nuevamente por la vía de la cuarta banda. Un punto para José Juan García. Qué forma descomunal de hacer puntos el de José Juan García. Metió tres puntos por la misma vía. Y continuos. 37 a 12 en la entrada número 16. Por ahora uno de los mejores partidos que se está llevando a cabo. Aquí en Medellín, en el marco de la Feria de la Flores. Va a sostener José Juan García matando el efecto a la cuarta banda. Pegándole como los dioses. Un puntico más. Dos mil trescientos doce. Tenía antes de este punto. Vamos a ver con cuánto queda. Queda con dos mil trescientos setenta y cinco. Treinta y ocho en dieciséis. Le marca eso a José Juan García. Tiro de tique. Pequeñito pero preciso. José Juan García. Ya solo le falta uno. Señoras y señores. José Juan lleva once. Dos mil cuatrocientos treinta y ocho por el último punto. Vamos a ver. Sostenido. Cuidado con el choque. Sí, señor. José Juan García acaba de derrotar. Qué exhibición. El público lo aplaude. Qué afortunados somos los colombianos de tener a José Juan García. Hizo dos mil quinientos de promedio. Hizo cuarenta en dieciséis. Con serie de doce. Qué máquina José Juan García.